Hoy me van a permitir que me acuerde de mi abuelo Él siempre estaba conmigo, siempre me daba consuelo Mi abuelo Eduardo era el padre de mi madre Y no hablo de José, el padre de mi padre que no llegué a conocer Eduardo era elegante, siempre iba bien vestido Cuando llegaba a mi casa, ponte guapo, tu abuelo ha venido Y paseaba su nieto y presumía muy en broma Me enseñaba a sus amigos, yo era su mejor diploma El día que se marchó, solo recuerdo que al verlo Su cara se me grabó Hoy aún consigo verlo Hoy aún consigo tenerlo Eduardo era elegante, siempre iba bien vestido Cuando llegaba a mi casa, ponte guapo, tu abuelo ha venido Y paseaba su nieto y presumía muy en broma Me enseñaba a sus amigos, yo era su mejor diploma El día que se marchó, solo recuerdo que al verlo Su cara se me grabó Hoy aún consigo verlo Hoy aún consigo tenerlo Tener a mi abuelo